Apenas hace unos días, Jackie Bracamontes reveló que había estado distanciada de su esposo y tres de sus hijas debido a que habían tenido contacto con una persona contagiada de COVID-19, pero poco tiempo después Martín Fuentes confirmó que dio negativo a la prueba. Ahora la familia ya pudo volver a reunirse y para celebrarlo se dieron una escapadita a la piscina sin imaginar que un incidente en plena alberca irrumpiría su tranquilidad. Y es que una parte de una palmera se desplomó y le cayó encima al piloto de carreras, además de que una de sus hijas se encontraba al lado de él. El video de este accidente fue compartido por el propio Martín a través de sus historias de Instagram y aunque todo quedó en un susto, las imágenes resultan impactantes.